¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Paula y este es un podcast de tejido que vamos a hablar acá, como dice su palabra, obviamente de prendas tejidas. Aquí no se enseña a tejer, sino que a compartir mis avances y mis proyectos tejeriles, así que te invito a que tomes tu tejido y avances conmigo. Bueno, hoy día es... A ver, me pueden encontrar en las redes sociales como paulana.nit en Instagram y paulana en Facebook. Tengo cuenta en Ravelry, como siempre digo, pero nunca subió nada. Eso. Hoy día es domingo 1 de noviembre del 2020 y todavía estamos en pandemia, aún no se encuentra la vacuna, así que todavía estamos con todas las precauciones, pero la gente se ha olvidado lo del distanciamiento social. Nada que hacer. Ya en Europa está el rebrote pegando súper fuerte, se están confinando ya de a poco en ciertos países y espero que esto no nos afecte tan fuerte como en la primera vez, porque fue muy difícil. Pero bueno, pasemos a un tema más importante, más divertido, que es el tejido. No tengo mucho que mostrar como prendas terminadas, salvo la que traigo puesta, pero tengo muchos proyectos nuevos. Esta polera es una polera sumamente sencilla, la saqué de un tutorial que son tejidos de mujer moderna que está en YouTube. Igual les voy a poner aquí el Instagram de ellos, o de ella en realidad. Se teje, como me gustan las construcciones de mí, top down, está un poco arrugada porque está guardada. Esto es, si bien es la construcción de un chaleco, yo agarré algodón y quise hacer la manga corta. Lo encontré súper sencillo, es súper rápido de hacer, te da como las bases para hacer un chaleco y si tú entiendes el concepto de la construcción del chaleco, tú podrías hacerle incluso secciones de colorwork o secciones de calado. Es sencillo en el sentido de que tienes que hacer. Partimos con haciendo una muestra, de esa muestra tienes que calcular cuántos puntos hay en un centímetro, te mides la cabeza y en cuanto a eso, urdes la cantidad de puntos. Yo urdí 110 puntos, pero igual me quedó como bien grande. Así que ella te pide que en la primera corrida, cada cuatro puntos hagas un aumento, pero yo tejí una sección de cinco centímetros centímetros. Y de ahí empecé a hacer cuatro puntos, un aumento, diez centímetros, te sé tejer diez centímetros. Después cinco puntos, un aumento. Después vuelvo a tejer diez centímetros, o sea, perdón, cinco centímetros. Son trayectos de cinco centímetros. Cinco centímetros, quedan diez vueltas. Y después haces una sección de seis puntos, un aumento. Ahí ves tú cuál es el aumento que más te gusta. Yo en verdad necesito poner a proveer todos los aumentos, el M1L, o tomando el de la R del punto de abajo, lazada no, porque ya sé que con lazada me quedan hoyos, porque yo tejo flojo. Hasta que llegué, me parece que hasta los seis puntos, un aumento, y ahí me detuve, tejí un poco, separé las mangas, porque ya me daba una sisa como de veinte centímetros, que en realidad yo soy pequeña, pero grandecita. Tengo una sisa de veinte centímetros, y ahí separé las mangas del cuerpo, y seguí tejiendo recto. Igual te da la opción de que si quieres hacer talada o algún diseño, pero yo lo quería una polera sencilla. Así que eso, la tejí con palillos del cinco, si no mal no recuerdo, y con el algodón premium de Reginela. Puse un poquito más de dos villos. Yo tengo una talla de M, o sea, M hace mucho rato que no soy M, pero L, porque como verán soy un poco grande de acá. Así que eso. Eso es lo único que tengo en proyectos terminados. Sé que he pasado casi un mes, pero entre los proyectos nuevos que he montado, y he tenido harta vega, eso me ha dificultado un poco avanzar más mis tejidos. Pero hoy les voy a ir mostrando lo que llevo en progreso. Como estamos hablando de esta polera, les voy a mostrar una que la Pascuala me pidió tejerle, en color morado. Esto se los había mostrado la vez anterior, que había sido una de mis compras, que es Madame Cotton de Oren Bayan, de color morado. Yo ya tengo una polera morada, pero ella quizá en el mismo color. Así que igual me facilitó un poco el tema de cómo, en qué usar mis ovillos. Con ella lo estoy haciendo, como es más delgada, se la estoy haciendo con unos palillos número 4. Sí, estos son 4. Y todavía voy en la parte del canesú. No se nota mucho ahora, porque el cable, un cable de 50 centímetros, porque me gusta tejer con cables cortos, porque así siento que la prenda no es tan larga. Pero se lo he probado y le queda bien. Y aquí tengo marcadas las secciones donde he hecho los aumentos. Entonces ya estoy, me falta solamente un poquito más de largo de la sisa para empezar a separar mangas. Y se nota mucho más, de mejor forma, que la trama es mucho más tupida que esta. Se la estoy haciendo, se la hice con 90 puntos. Monté 90 puntos. Y de ahí empecé a hacer los aumentos. Así que espero que para el próximo episodio ya lo vean terminado, porque ella quiere su polera. Y quiere dos más. Así que ahí tengo el material y tengo que empezar a tejerle a ella, porque me dice que le tejo a todo el mundo, menos a ella. Así que ese es uno de mis primeros proyectos. Tejidos de mujer moderna es la, como diseñadora de este patrón. El segundo proyecto que tengo en progreso es uno que ustedes ya conocen. Solamente voy a mostrar un poco de los avances. El otro día subí una foto que fue súper bien recibida y sobre todo bien recibida por la diseñadora. Así que me tiene súper contenta. Es un proyecto tejido a brochet que lo estoy tejiendo con algodón de 2.5 de trapar. Todavía me queda, pero me queda hasta polera. O sea, me queda en realidad tejer el cuerpo. Se la había mostrado, no me acuerdo hasta qué sección les había mostrado, pero esto es lo que llevo. Un poquito más. Me saqué una foto en Instagram y llevaba recién había separado las mandas. Tuve que modificar un poco el tema de la profundidad de la sisa, porque decía que para la talla que estoy tejiendo había que montar 26 cadenetas. Y lo hice y me quedaba grande, así como un saco. Así que monté 10 cadenetas y ya me queda mucho mejor, me queda más ceñida el cuerpo. Porque si bien no soy delgada, tampoco me gusta andar con cosas que parecen como saco. Aunque igual este es como de ese estilo, pero la idea era que fuese así. Esta quiero que por lo menos quede un poco más ceñida el cuerpo. Pero no así como papel. Así que eso. Eso es lo que llevo. La polera se llama, es la Chakti, la polera Chakti de Creaciones Ananda. Como siempre les voy a dejar en algún lado el Instagram de la diseñadora. Y eso, está tejido en un color mostaza. Con un ganchillo... No, este no es el ganchillo. Ah, no sé. Es un 325... O un 225. Un 225, a ver. Con un 225. Por eso nunca avanzo. Con un 225. Así que eso. Ese es mi segundo proyecto en progreso. Estoy pensando cuál les muestro. Ya. El siguiente proyecto en progreso... Ah, vamos bien con el que... Les mostré en el podcast anterior... ¿O es este el crochet con el que estoy tejiendo? No, este es el crochet me parece. 325. No sé. Ahora. Sí, 325. Sí, 325 porque... ¿Cómo sé cuál es cuál? Lo que pasa es que tengo guardado... En mi bolsa de proyectos... Es como un canasto. Esa es la idea. Que ahí deje el ovillo y yo vaya tejiendo. ¿Cómo sé qué es este? Porque... Me fui unos días donde mis suegros... Y me llevé... Me llevé muchos tejidos. La cosa es que llevé la polera extracti... Y yo supuestamente... Así, súper ambiciosa... Pensaba de que iba a terminar de tejerlo... Luego. Cosa que no es así. Entonces te pide el patrón... Que cuando hagas la pretina... Bajes un número de crochet. Entonces acá tengo el 325... Y tengo el 225. Sí, la estoy tejiendo con 325. Ojo, no 225. Este es para la pretina. Si bien dice que baje un número... Y cuando te dicen que bajes un número... Es... Hubiera sido el 3. Tengo el cancillo 3. Pero quiero que quede bien apretada la... La pretina. Eso. 325. Lo voy a dejar ahí. Muy bien. Llevé solo este bolso. Entonces por eso se me confunden un poco las cosas. Ya. Estoy tejiendo... La vez anterior les mostré que me compré... Un kit de Weir Knitters. Que se llama Lemon Tea. Les voy a dejar una foto... No sé si se las dejé antes. Pero se las voy a dejar para que vean más o menos... Cómo es el proyecto. Las estoy tejiendo con panillos... 5. Estos son 5. Es lo que dice el patrón. No dice muestra de tensión. Pero ahí voy a ver cómo vamos. Dice el patrón que hay que tejerla por paneles. Y a mí no me gusta tejer paneles. Así que las estoy tejiendo en circular. Así que... Esto es lo que llevo. A ver... Vamos primero. Le voy a explicar. Esto es lo que llevo. Me gusta porque tiene este detalle del punto que se enrolla. Ahí sí se nota. A ciertas vueltas. Entonces acá tengo marcada la vuelta que es donde voy haciendo este detalle del punto. Que esto va solamente en la parte delantera. Y para darle algo más como choro al diseño. Estoy tejiendo un punto del revés. Como que simule la costura. Como además también para tener un poco del orden de la separación de los paneles. Llevo súper poco. Pero igual... Espero que esta polera, al igual que la morada, se las muestre el próximo podcast que ha terminado. Como la estrategia... Bottom up. De abajo hacia arriba. Y cuando llegue ya al largo deseado. Ahí separo los paneles. Y después solamente seco hacia acá arriba. Y es un diseño bastante... Como las que me gustan a mí. Son así sin manga. Pero con una manga más como cuadrada. No tan... Delgadita. Esta... Tejía... Bueno, con el algodón de We Are Nittles. Con un ganchillo 5. No sé si me están quedando muy grandes esos hoyitos. Pero es la primera vez que hago este punto, así que... Cuando una vez tenga terminada la pieza. Ahí voy a ver si me convence. O si no me convence, tira nada más del aire. Palillo número 5. Algodón de We Are Nittles. Tengo 3 ovillos para la talla que pedí. Espero que me alcance. Y si no, tendré que adquirir otro. Aunque dudo que use más de 3 ovillos. Porque estoy en el primer ovillo y todavía me queda esto. Está todo desarmado. Y tengo otros 2 más. Así que eso. Color menta. El color de la maca. Hola maca. La maca está linda. Siempre dice que me ve en los podcasts. Así que sé que es una de mis fieles seguidoras. La maca de mano a manitas. Te mando un beso. Eso. Lo compré porque era el color favorito de ella. Entonces cuando lo tejo, me acuerdo de ella. Espero verla luego. Siempre y cuando la pandemia lo permita. Ya. Ese es mi tercer proyecto en progreso. Tengo 2 más. No, tengo 3 más. Ya. El tercero. El último, que es uno de los 3. Va a ser el de la slip extravaganza. Que me ha ido más o menos nomás. Pero ahí se las voy a contar. El cuarto proyecto en progreso. Hay varias. O sea, varias. No tantas como me gustaría que hubiesen. Pero en esta oportunidad. Hay una influencer del tejido. Así que si ella es la influencer del tejido. Es una referente nacional del tejido chileno. Que es la Marina Torreblanca. Yo creo que si me están viendo. La conocen. Es imposible no conocerla. Y tiene un. Es como un videoblog. Videoblog más podcast. Una cosa así. No sé cuál es la diferencia de ambas. Sé que los videoblogs son más cortos. Los de ella. Los capítulos de ella suelen durar entre 30 a 40 minutos. Y va contando de su vida habitual. Y las cosas también relacionadas con el tejido. Es súper entretenido verla. Creo que si me están viendo. Dudo que no la conozcan. Está en su cuenta de Mari Torreblanca. En Instagram. Y ahí van a ver los capítulos del Ni Tan Serial. Tiene dos temporadas. Y yo no me las pierdo. Ella mostró. Dos proyectos. Que se había hecho. Para ella. Y que me animaron. Y me motivaron. A tejerla. El primero es. Vamos a sacar acá. El Turtle Dog. Es un chaleco. Que la gracia del chaleco. Es que tiene una ciza muy larga. Así. Larga. Y ella lo tejió en mujer. Con una lana. Que le quedó muy linda. Pero lo que yo he querido todo este invierno. Y me he comprado lana para ello. Pero siempre ha sido destinada para otra cosa. Es tener un chaleco negro. Y tenía la lana ideal para ese proyecto. ¿Qué lana es la que les voy a contar? Es la Super Bull. 100% lana de Ucril. Sé que estamos en primavera. Y que difícilmente me la voy a poner este año. Pero es súper agradable tejerla. Es rápida. Es fácil el proyecto. Es entretenido a mi parecer. Y si bien es color negro. No me agota tanto. Y primera vez que tejo con algo que sea. Puede que igual esté mezclada con acrílico. Por el costo. Pero no me molesta. Ustedes saben que no le hago a las colas acrílicas. Así que esta es la lana que estoy usando. Obviamente se la compré a mi amiga de la Ale. De Alita Jans. Que si saben que es una brincante amiga. Y esto es lo que llevo. Me gusta mucho. Mucho, mucho, mucho. La construcción. No se va a notar mucho. Me la voy a probar. La construcción es top down. La gracia para hacer la sisa profunda. Es que no en todas las corridas. Haces aumentos. Tanto en el cuerpo. Y en las mangas. Se alterna. Un aumento tejido. O sea. Un aumento cuerpo. Ay no sé si me va a pasar con este cable. No, no me pasó. A ver. Vamos a buscar. Y vamos a ver de qué forma lo podemos modificar. Y ahora sí encontré el cable. Mientras tanto les voy conversando. Me voy a decir la que iba. Ah. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se hace el chaleco? ¿Urdes la cantidad de puntos que te indican ahí en el patrón? Y este. Vas haciendo aumentos intercalados. Cada cierta escorriba. Haces un aumento. Tanto en el delantero. La espalda y las mangas. Y luego haces solamente en el delantero y la espalda. Y luego vuelves a hacer aumentos en el delantero. En las mangas. Y la espalda. No sé si me explico. Y así se va alternando. Y eso te permite ese efecto. Que es de prolongar la sisa. Y también de que no quedes con unas mangas tan anchas. Como les contaba. Es súper rápido de tejer. Te piden una lana mucho más gruesa de la que estoy usando. Pero me gusta el resultado. Cómo va quedando. No sé qué talla estoy tejiendo. Siempre le me pierdo. Pero ya hasta altura del tejido. Como que de cierta forma. Ya tengo el cuerpo armado. No sé de qué largo lo quiero tener. Porque tengo harta lana para hacerlo vestido si quiero. Porque pensaba hacer. Esta lana la tenía destinada a. Tejerme un chaleco a crochet. Y como ustedes sabrán. El crochet consume mucho más material que el palillo. Entonces tengo como siete orillos. Y voy recién en el tercero. ¿El tercero? Sí, en el tercero. Y llevo un poquito menos de la mitad del tercero. Entonces me falta ahora solamente terminar el largo del cuerpo. No creo que lo haga tan largo. Porque no quiero parecer fuente. Porque yo soy chiquitita. Mi 1,54. Así que. Yo creo que lo voy a hacer a la altura como de las caderas. Y las mangas las voy a hacer lo largo justo y necesario. Porque yo siempre uso las cosas un poquito más arriba de las muñecas. Aunque esto lo voy a hacer a la altura de las muñecas. Porque igual la cisa es larga. Entonces. Ahora sí. Bueno, le puse un cabellera muy largo. Ay, me lo estoy poniendo al revés. Ah, no, está bien. Está lleno de marcadores. Porque me gusta tener muchos marcadores. Y así es. Es como tipo poncho. De hecho, dejé de aumentar y separé antes de lo que decía el patrón. Espero también terminarlo. Porque me queda súper poquito. Para terminarlo. Es sumamente cómodo. El diseño lo encontré súper choro. Acá. Lo encuentro súper choro. Súper cómodo. De hecho, decía que no había que ponerle puntos. O sea, decía que no había que crear puntos para la profundidad de la cisa. Y igual se los cree. Porque hubiera quedado como así. Y no quería eso. Le puse como unos cinco puntos. Nomás. Entonces es como un poncho en realidad. Aunque ahí parece chaleco. Pero me va a quedar como poncho. Pero no me molesta. Además que es como el chaleco que quieres ponerte cuando hace frío. Aunque sé que me va a costar ponerme el chaleco. Porque yo soy de las personas que les gusta tener. Sentir frío. No me gusta estar acalorada o ahogada del calor. Me carga. Me carga el verano. Pero bueno. Ahí espero mostrarle también en el próximo podcast. Muchos tejidos terminados. Si no. Si lo encuentro muy ancho. También desarmaría. Pero le haría la línea de vida. Porque hoy me costó tanto, tanto desarmarlo. Lo desarmé en una oportunidad. Y pensé que lo iba a dejar botado. Porque le había hecho muchos puntos en la profundidad de la cisa. Y me había quedado muy gigante. Y ya está grande ahora. Así que no sé. Ah, ya sé lo que le estoy haciendo todo. La estoy disminuyendo cada cierta vuelta a los costados. Porque lo que es tan grande. Eso estoy haciendo. Y me acuerdo porque de los cinco puntos, aquí voy. Sí. Eso estoy haciendo. Estoy disminuyendo los puntos que le agregué a la profundidad de la cisa. Eso estoy haciendo. Ay, me falta un tope. Bueno. En fin. Este es el cuarto proyecto en progreso. Me falta una bolsa. Ándate. Es que tengo millones de bolsas de proyectos. Y obviamente que es una bolsa por cada proyecto que tengo. Ya. Y el sexto, o sea, el quinto proyecto en progreso. También es un diseño que lo está tejiendo la Marina Torreblanca. Y que lo mostró. Y yo al tiro los voy a buscar a... A Ravel Rey. Y es el diseño de Soraya García. Y se llama Not by Monkeys. Es este. Bueno. Estaba tejiendo el elto. Con el mujer y la lana de Mr. Wool. Que me gusta mucho el elto. Pero cuando vi este diseño. Y dije, no. Esas lanas son para ese diseño. Para este diseño. Así que. Desarmé lo que tenía. Desarmé el mujer. Fue una experiencia. Bastante conmovedora. Desarmé lo que tenía. Me costó un poco desarmar el mujer. Por el pelillo. Pero no fue imposible. Perdí unos metros de fingering. Sí. Porque el elton. La construcción es que primero construyes un hombro. Tejes, tejes, tejes. Deja en punto en espera. Tejes, tejes, tejes. Y después unes. Haces unas vueltas cortas me parece. Yo ni me acuerdo. Y de ahí empiezas con los cambios de las rayas. Y yo iba así como a la sexta raya. No llevaba mucho tampoco. Pero cuando lo vi yo dije. No, lo quiero. Quiero este diseño. Ya, así que. Entre que dije. Como dice la Paula. Culo quiero. Culo tengo. Una cosa así. Es como que te gusta mucho. Fui, compré el patrón. Y esto es lo que llevo. Ya, este sí puede que no esté terminado para el próximo podcast. Porque es un. Le puse los cables para que puedan verlo. A ver. Voy en la cuarta línea. Que es la del mujer. Porque es una fingering mujer, fingering mujer. Y la gracia. Yo compré. Bueno, estos colores son el color sismo. Tanto el fingering merino sop. Como el mujer. Es de la misma tintada. O teñida. Porque es el mismo. Son los mismos colores. Todo lo mismo. Entonces. Así está quedando hermoso. Esto solamente es el canesú. Igual. Si bien tengo. Son muchos puntos. Y no sé si me hice la talla correcta. Yo y mi problema de las tallas. Pero va así. Ay, que difícil. Así. Y está hermoso. Luego cuando viene la sección de la lana del fingering nuevamente. Porque, bueno, se construye de arriba hacia abajo. El puño son con derechos retorcidos. Si ahí se nota. Se hacen con derechos retorcidos. También se hacen vueltas cortas. No me gusta. O sea. Me gusta el concepto de las vueltas cortas. Pero no me gusta hacerlo. No es que no me gusta hacer vueltas cortas. Sino es que. Con el. Soldotma. Cuando le hice las vueltas cortas. Independiente si son wrap and turn. O vueltas cortas alemanas. Creo como que se tiene una joroba. O me quedó así. No sé. Pero bueno. La cosa es que no le hice las vueltas cortas. Porque ya esto es escotado. O sea. No está en escotado. A ella le queda más escotado que a mí. A la diseñadora. Pero no le hice vueltas cortas. Y después vas aumentando cada cierta cantidad de puntos. En distintas secciones. Yo llevo que como debería tener. Algo alrededor de 400 puntos. En mujer. Y me he dado cuenta. Con mi primera experiencia del mujer. Que es difícil tejerlo. No sé por qué será muy delgado. La hebra es. Nada. Es de grosor y lace. Ahí. Ahí se ve. Pensé que los cheguzzi iba a deslizar mejor. Pero no me da esa impresión. O a lo mejor los tejo muy apretados. Como sé que me cuesta. No sé. Así que esto es lo que llevo. Del Not My Monkeys. Creo que es un diseño que me lo haría en otro color. Me lo haría varias veces. Pero antes de repetir un diseño. Tengo que hacerme el. Ranuncur. Así que eso. Creo que para esta estación. Está ideal. Aunque lo estribe solo en mi casa. Mira me tiene súper contenta. Porque es hermoso el diseño. Además que las lanas son preciosas. Así que eso. Este es el quinto proyecto en progreso. Que es Not My Monkeys. Les voy a dejar. En la arroba de la diseñadora. Que es. Sorry Needs. O sea ahí se los dejo. Eso. Y por último. El slip extravaganza. Si bien. Ayer se lanzó la última pista. Yo voy me va a trazar. Así. Pero. Como dijo la gurú. La Marina Torre Blanca. Que esto no es una carrera. Así que cuando la escuché decir eso. Me calmó bastante. ¿Por qué? Porque tuve que desarmar la primera parte. Cuando ya iba casi terminando el panal. Porque me di cuenta que. Mi tensión era muy suelta. Y los palillos no eran los adecuados. Así que los tuve que cambiar a un 3.25. Y te piden un 3.5. Y yo lo bajé un 3.25. Lo tuve que desarmar todo. Porque claramente se notaba la diferencia de la tensión. En el mismo panal. Pero voy a ser fiel a los colores que dice el diseñador. Y a las formas del diseño. O sea las formas del diseño tengo que hacerlo. Pero en el sentido de cómo se distribuyen los colores. Dependiendo. O sea. Cómo se distribuyen los colores. Lo voy a seguir fielmente al patrón. Eso. Porque he visto gente que fue más inteligente que yo. Que no lo hizo rayado al panal. Por lo tanto es mucho más sencillo. Y no tienes tantas hilachas que esconder. Aunque las he escondido con el... Steven Weaver. Que le dejo... Le dice él. Es su técnica de ir escondiendo en las hilachas. Pero. Como lo mío probé que sea porque es acrílico. No me ayuda mucho. Igual tengo que esconderla después con... Con una agujita. Pero es parte del diseño. A ver. Queremos que esto no esté tan desarmado. Ay. Pero no. Se los voy a poder mostrar bien. Porque voy a mitad de... A ver. Esto es lo que llevo. Acá está la sección 1. La parte del bonus. Bueno. ¿Con qué lo estoy tejiendo? Lo estoy tejiendo con... Fresquita aducril. Que es un hilado. 100% acrílico. En colores café, fucsia y violeta. No es la combinación que les mostré. Porque me acuerdo que en el último podcast tenía problemas con los colores porque no contrastaban. Así que. Fui donde me miré a la Ale. Y le dije ayuda. 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 Y decidí ponerle colores como más flúor. ¿Se acuerdan que había pensado en el naranja flúor? Bueno. Aquí está el naranja flúor. En la parte del bonus. Puede que no se vea tan bello como el resto de los otros que he visto. Pero es mío, así que lo hago igual. Y aquí voy en la parte 2. Ay, es que son millones de puntos. Aquí voy en la parte 2 del diamante. Pero. Cuando estoy en el segundo color. ¿Dónde está el marcador? Aquí. Este es el inicio del segundo color que le corresponde al color contrasteado, que es el naranja. Ya lo estoy tejiendo y son diamantes de esta sección. Ahí se nota mejor. Son diamantes. Y la cosa es que dije, algo no anda bien. Tengo que desarmarlo hasta acá. ¿Por qué me equivoqué? Porque estaba viendo una película. Y en esta parte se tejen 3 puntos, se deslizan 3. Se tejen 9, se deslizan 3. Y así consecutivamente. Y la cosa es que aquí, tejí 7 puntos. Así que tengo que desarmar, ir punto por punto, desarmando todos estos, todos estos, todos estos. Para agregarle los 2 puntos que me faltan. No creo que lo termine este año. No, porque quiero terminar las prendas de vestir. Pero lo voy a terminar y ustedes van a ser testigos de ello. Y acá está la parte que no me gusta. La hilacha. Los colores los encuentro maravillosos. Maravillosos. Y me gusta, y me tiene súper entretenida. Así que el próximo chal... Yo sé que ustedes saben que yo no soy muy de chal... Salvo que sean de crochet. Pero el próximo chal que teja de Stephen West... Bueno, el próximo chal que teja va a ser de Stephen West. Y va a ser el... Exploration Stage. Porque ese también se ve súper divertido. Porque tiene brillos. Tiene puntos deslizados. Y tiene... Si bien no son tan complicados la construcción de los chalets. Lo entretenido es que va mezclando técnicas. Y siempre usa mucho el punto derecho. Muy punto bobo. El tema es que el tipo es un genio. Y a él no más se le puede ocurrir este tipo de diseño. Y ese es el que quiere hacer. Pero ahí yo creo que lo voy a hacer con fibra animal. No acrílico. Porque para poder este... Cuando hice el panal... Estaba todo arrugado a todos lados. Y si de hecho... En teoría, según yo... Bueno, lo lavé con jabón. Lo traté como si fuera una fibra animal. Y lo sequé. Pero no quedó con forma. Así que voy a tener que... Yo creo que bloquearlo con vapor cuando termine. Pero esto es lo que llevo. Lo he tejado un poco botado. Porque cuando me di cuenta que me había equivocado. Me frustré. Y no voy a tejer frustrada. Así que... Le he dado caña. Como dicen las españolas. Le he dado... Me he puesto a tejer... Hoy día, por ejemplo... Ayer y hoy día... Ayer del trabajo llegué sobre el calzón. Y no sabía... Le dije a mi esposa. No sé si tejer o dormir. Tejer o dormir. La cosa que me puse a tejer. Y dije ya. ¿Qué tejo? Porque tengo hartos proyectos en progreso. Ah, y tengo además... El otro que le mostré en el capítulo anterior. Pero ese ni lo he tocado. El de Outstanding Crochet. El Berry's Joke. Berry's Joke. Berry's Sweater. Ese. Entonces... Dije... ¿Qué hago? Me puse a tejer. Y dije... ¿Qué tejo? Porque tengo harto para tejer. Si bien sé que tengo... La que... De todos los tejidos que les mostré. El que tiene prioridad es el de la Pascuala. Pero la Pascuala fue a pasar el Halloween con mis papás. Entonces no la tengo en capa para que se vaya probando el largo de la sisa. Porque es el largo que ella quiera. No es el que yo quiera. Así que... Porque se lo estoy diciendo a ella. Obvio. Así que no podía avanzar en ese. Y dije... ¿Cuál más avanzo? Y obviamente... Tomé el Not My Monkeys. Y en eso estoy. Hoy día en la mañana me desperté temprano. Seguí tejiéndolo. Y después dije... ¿Pero por qué no hago el podcast? Si me corresponde hacerlo. Así que... Aquí estoy. Haciendo el podcast. Bueno. Pugués se ha gustado. Haber mostrado más cosas terminadas. Pero... El tiempo y lo dispersa de mi persona. No lo han permitido. Si bien... En proyectos futuros. Mis proyectos futuros son los que les he mostrado. Más el perdición que no lo he tocado. Tomé... No. Antes de eso. Hace un tiempo atrás. Hace mucho tiempo que quería tomar el curso de Colorwork. De la Handy. Gandhi Sabal. Gandhi Sabal. García Sabal. ¿Por ahí? Y... Porque todo el mundo hablaba maravillas del curso. En un principio dije... Ya lo voy a tomar. Pero después lo encontré caro. Pero después lo quiso tomar. Espérame. Voy a ir a buscar lo que tejí. Y se los muestro. Llegué. Entonces... Eh... Por cosas del destino dije... Ya. Afilo. Lo tomo. Y... Tomé el curso. Y cuando compré el curso... Vi el suéter glaseado. Que les voy a dejar una foto por acá. Y lo quiero. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. ¿Cuál es el problema? Que... El cotton. Que es el material con el que está hecho. De revés de derecho. Está agotado en todos lados. Hasta ayer. Hoy día en teoría llegaban en las... O sea. Mañana. Llegan a las tiendas. Y yo lo quería, lo quería, lo quería, lo quería, lo quería. Así que... Eh... Misión imposible. Fui a... O sea. Fui a una tienda a comprar... La... Los materiales. Y estaba... O sea. Estaba agotado. Solo había color amarillo. Y yo lo quiero igual al original. Así en color burdeo. Con tonos rosas. Tonos rojos. Así igual. Y la cosa es que... No había. Empecé a buscar en distintos lados. Y no encontraba el color. Los materiales. Y yo así. Pucha. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. La cosa es que... En... Hogar de lanas. Les voy a dejar el Instagram. Eh... Con la Joana de Lujo Tejidos. Encontré los materiales que necesito. Pero... Ella pide el color nude. Que es el blanquito para el fondo de los corazones. Y ese sí que no lo he encontrado. Pero encontré el gris perla. Así que voy a hacer la muestra. Para ver cómo queda con gris perla. Y si me gusta lo hago con gris perla. Porque amo el gris. Y si no. Voy a buscar el nude. Pero ahora como en teoría llegaba a reposición de algodón. Deberían haber. Ya. ¿Cómo me fue en la clase? Me fue así. ¡Tarán! Ya. Tiene hartas pifias. Siendo que he tejido color work antes. Pero antes lo he tejido solo en circular. Ojo. Que es distinto tejerlo en plano. Y me di cuenta. Bueno. Primero. Empecé a tejer. Y el grosor del palillo. La clase nota. Así se ve súper feo. Era muy grueso. Yo ese día. Me había comprometido. Ahí donde mis papás. A tomar almorzar. Pero él después. Tenía hora con mi psicóloga. Y después. Tenía el taller de las candy. Y después tenía reunión de apoderados. Entonces. Cuando yo le digo a mi mamá. Mamá. Sí. Al jueves voy a almorzar a tu casa. Se me había olvidado. Todas esas cosas. El taller. Y la reunión con la psicóloga. Y dije. Ya. Fui. Lo llevo al computador. Y después la semana. Me avisan el día de la reunión. Entonces. Estuve. Y como no podía. No había visto a mis papás. Los fui a ver. Y me llevé dos palillos. Un. 3.75 y un 3.5. Para tejerlo largo. La cosa es que estoy tejiendolo. Con un 3.75. Y me doy cuenta que. Mi tensión es muy floja. Para hacer color work. Así que tuve que cambiar los palillos. Y este es el resultado. No sé. De qué. O sea. Sé de qué forma mejorar esto. Es la práctica. Pero no he tenido tiempo para practicar. Pero sí terminé. Igual leía en el curso. Nos va a dar varios. Como más. Tipos como de muestras. Para seguir practicando. Pero no he tenido tiempo. Así que. Este es el resultado. De mi taller. Con la gente. Eso. Y por último. En la sección de compras. 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 Ya. Yo les mostré. Hace varios capítulos atrás. Que compré. De la. De la colección. De Harry Potter. De BM Fibers. El. Cuatro billos. De la. Como de la atención. De los Weasley. Que tiene varios colores. Les voy a dejar una foto. Ya. Y. Hace un tiempo atrás. Me puse a tejerlos. Y algo me pasó. Como que no me gustó. No me gustó. Así que. Empecé. Lo desarmé. El tema. Es que tengo. Un. Un recurso. Tengo mis lanas. Tengo una cantidad. De dinero. Invertido ahí. Que obviamente. No quiero. Perderlo. Así que. Se me ocurrió. Que lo voy a. Voy a hacer el. Whatever. Sweater. De Yulini. Te parís. Y. Ella. Ella. Lo tejió. Con dos hebras. De fingering. Y el otro día. En Instagram. Me salió. Una publicidad. De lanas. Merino. Así que. Le compré. Este color crudo. Que creo que le va a venir. Súper bien. Al color Weasley. Que es bien coloriste. Y mezclar. El crudo. Con ese. Y hacerme. El sweater. Así que. Compré. Cuatro manejas. También de esta. Para hacerme. El sweater. Es lana. Merino. Es súper. Suavecita. Si. Encuentro. Que quizás. Es un poco. Más grueso. Que el. Color que tengo. Pero creo que. El juego. De ambas hebras. Va a ser. Un. Un. Trabajo bonito. Así que. Pero ese. No tiene prioridad. Para montarlo. Ni menos. Para tejerlo. Pero ya tengo. El material. Así que los tengo. Juntitos. No. Perdí. La etiqueta. De este. Pero es lana. Merino. Tiene una ovejita. Acá. Bien bonita. Eso. ¿Qué otra cosa compré? En este mes. Hay una tienda. Que me parece. Que es relativamente nueva. Que se llama. Alma Youngs. Y lanzó. Como que actualizó. Su. Tienda. Y subió varios colores. Y de los colores. Que me interesaron. Y que alcancé a comprar. Porque digo alcancé. Porque. Aquí como que la gente. En Chile. No sé si. Si en Chile. Está como loca. Por el tema de las lanas. Pero así como loca. Loca. Así como. Desquiciadas. Fuera de su razón. Porque alguien sube. En su tienda. Nuevo. Stock de lana. Y en menos de horas. Ya está todo vendido. Entonces uno tiene que estar. Así. Muy pendiente. Muy encima. Si tú quieres algo. Y yo entiendo que son. Son unidades. Limitadas. Pero. He intentado comprar. En otras oportunidades. A otras tintoreras. Y se me ha hecho imposible. Porque claramente. Suben. Justo un día. Que tengo turno. Y no puedo estar en el trabajo. Pendiente. Y pidiendo lana. Porque tengo que trabajar. Además que trabajo con pacientes graves. Y. Justo. Vi estas lantas. Que se llaman Rockstar. Que están preciosas. Me parece que eran las últimas tres que quedaban. En grosor de K. Que es el grosor que yo amo. Así que. Esta es una de mis adquisiciones. Dejeriles. ¿Y qué pensaba hacer con ellas? Pues la cantidad. Y por lo que usé. Pensaba hacerme un Love Note Sweater. Sandía calada. Obvio. Pero manga. O sea. Manga corta. De lo que me alcance la lana. Porque si no. Sería guardarlo. Y trabajar en algo. Así como. Con negro. O preguntar. Si tienen una cuarta madera. Yo creo que voy a preguntar. Por la cuarta madera. Y si no. Ay. Veré. Lo que me tengo. Pero está. En. En. Pero me lo compré. Pensando en un Love Note Sweater. Ese era el proyecto. Destinado. Como ya tengo el amarillo. Que no me he puesto. Así que. Esta. Es una de mis compras. Y la última. 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 Comprá. Ay. La hice. Hace poco. Con. Unas amigas. Con la. Al y con Mabel. Dolita Yans. Y de tejidos. Alcantún. Tenemos. Hicimos una iniciativa. Que se llama. Las locas del tejido. Donde subimos cosas. Que. Sabemos que no vamos a utilizar. Que. No vamos a tejer. Y lo que es. Por mi parte. Yo. Estoy. Siempre tratando. De hacer espacio. Porque tengo. La bodega. Invadida por las lanas. Tengo el closet. De las sábanas. Invadido por las lanas. Y la pieza de mi hijo. Invadido por los proyectos. Entonces. Tengo a mi marido. Que siempre me dice. Así como. Paula. Guarda tus lanas. Paula. Ordena. Entonces. Y tiene toda la razón. Porque tengo. Muchas cosas. Y esparcidas por toda la casa. Y por todo lo que es. Nuestro territorio. Considerando la bodega. Que está abajo. Que yo vivo en un departamento. Entonces. Se nos ocurrió. Ponernos a vender. Las cosas que sabíamos. Que no íbamos a tejer. O insumos. Artículos. Accesorios. Que no utilizamos. Así que ahí. Hemos subido. Varios productos. Y nos ha ido. Bastante bien. Nos han comprado. Muchas cosas. Entonces. El otro día. Fui donde Lala. Dejaba. Algunas bolsas. Para que se las llevaran. Y. A las personas. Que habían comprado. Y. Vi esto. Este es un color nuevo. De su colección. Que se llama. Sara. No tiene la etiqueta. Porque de verdad. Que estaba recién hecho. Y está hermoso. Tengo en mi Instagram. Un IGTV. Donde hablo de los colores de la Ale. Y sabrán que tengo muchos. 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 Y obviamente. Esto. Lo quiero hacer un chal. Está hermoso. Tiene gris. Tiene turquesa. Tiene celeste. Tiene calypso. Tiene verde agua. Está bello. Así que. Eso. Esta es una de mis últimas compras. Yo las tejo siempre. Los hilados de transición lenta. De la Ale. Con un palillo. Cuatro y medio. Un ganchillo. Cuatro y medio. Pero. Este me dice. O otro de la Ale. En verdad. Me dice. Quiero ser. Una andecha. Una andecha. Una andecha. Tengo el patrón. Porque en algún momento. Empecé a tejerlo. Pero después lo desarme. Cuando dije que yo no era de tal. Así que. Ahí. Estarán. En stand by. Voy a pensarlo. Total. Tengo mucho tiempo. Tengo. Nadie me apura. Y tengo muchos proyectos. En progreso. Que quiero verlos. Terminados. Para poder usarlos. Así que. Les doy las gracias. A todas las personas. Que siguen. Que ven el podcast. Que les dan me gusta. Que lo comparten en su historia. Y. No. Pues. Eso. Les quiero. Decir algo. Que. Les quiero contar algo. Que. Vi en estos días. Y no me gustó. Antes de despedirme. Así que. Si no quieres escuchar. Adiós. Que te vaya bien. Nos vemos en el próximo capítulo. ¿Qué fue lo que no me gustó? Que cuando hicimos la iniciativa. Con mis amigas. De las locas del tejido. Mucha gente. Nos hizo. Fueron haters. Como dice mi hija. Como que nos dan solo odio. Y eso es feo. Es súper feo. Porque. Y de hecho. Les mandé un mensaje. Así como. Porque nosotras estamos vendiendo cosas que ya no usamos. O que no se usaron. De frentón. Tengo. Por ejemplo. Vendí unos ganchillos. Unos Knit Pro. Y otros también Knit Pro. Que los compré y nunca los usé. Entonces. Por eso mismo. Los vendimos. Entonces. Una de las chicas. Vendió unos productos. Hechos de costura. De una persona en particular. Y mucha gente. Le dio odio. Y creo que. Hay tantas cosas malas. Por las que amargarse. Por las que sentirse mal. Que yo creo que las instancias positivas. Hay que. Apoyarla. Y si tú quieres. Si tú no estás de acuerdo. O no te agrada. Ignóralo. No nos sigan. Pasa de largo. Pero no nos deje el odio. ¿Para qué? No es necesario. Así que. Creo que. A este mundo. Les falta. Positivismo. Así que. Si tú eres. Una de las personas. Que les gusta dar odio. Onda. Por favor. No lo caes. Porque. Lo único que hace. Es hablar mal de ti. Como persona. Que solamente. Eres capaz de dar odio. Y no de dar amor. Eso. Bueno. Esa era mi reflexión. Lo de lamento. Porque de verdad. Fue. Súper desagradable. Yo creo que las instancias positivas. Hay que celebrarlas. No fastidiarlas. Eso. Les mando un beso. Que estén bien. Nos vemos en un mes más. Con avances. Quiero felicitar a las podcasters chilenas. Que no somos tan seguidas. Ayer vi el capítulo de Camille Knit. Que les voy a dejar en Instagram. Que hizo su primer podcast. Y la felicito. Estoy muy contenta por ella. Me gustó mucho. Y me gustó mucho su reflexión. Que hizo sobre el tema. De cómo podemos. O sea. De qué forma. Podemos adquirir las cosas. Y. Que venga. Que de repente. No te pesquen. Eso. También está la. No me sé. El podcast de ella. Pero sí les voy a dejar el nombre. Y el Instagram. De Bárbara Crisosto. Que también subió su primer capítulo. Así que las felicito. Por atreverse. Dejar el mío atrás. Y. Compartir estas instancias. Bueno. También está una que es bien conocida. Que es la Muy Bárbara. Y Gloria de Amando Tejerme. Y si se me queda. Alguien más en el tintro. Porque claro. Tenemos las personas. Que son mucho más famosas. Que son la Mari Torreblanca. La Johanna de Time Off. La diseñadora de Marcela Chang. Pero. Si alguien conoce. Otro podcast. De personas chilenas. Escribanme por favor. Porque yo soy fan de los podcasts. Así que. Y sigo muchos podcasters. Chileno. Mexicano. Bla bla bla. O sea. Perdón. Españoles. Pero quiero seguir gente. De aquí mismo. Porque podemos hablar. Del mismo idioma. En cuanto a los materiales. Eso. Les mando besos. Que estén bien. Nos vemos en la próxima.